¡Armita! Asumimos quién fue. Asumimos, bien claro está. Asumimos quién es. O sea, si por ejemplo dice ¿Quién se tiró un pedo en plena grabación? Entonces, obviamente, ¡Rodrigo! Entonces todos le metemos su matapata en frente. Ya, un ratito. Ok, ya está, ya está. Oscar, un ratito, un ratito. Un ratito, todavía no termino. Media luna, por favor, media luna, para poder mirarnos. Ya. Ahora sí. Tiene una pregunta. No te alejes. ¿Qué cosa no vale? ¿A dónde no vale? No vale picarse. A la bola. No, a la bola no vale. No, a la bola no vale. No, a la bola no vale. ¿Qué? Ya, mira. Yo digo, no, es que para mí tampoco, yo todavía puedo tener algún hijo más. Por favor, ponemos la esperanza de todavía. ¡No queremos otro! Por favor, escucha, escucha, escucha. Que no se multiplique. No, no, no. Si tú me golpeas mis bilchecitos, vamos a tener muchos problemas, porque él, tenlo por seguro que tú durmiendo en el camerino, porque normalmente duermes. ¡Oh! Guárdamela hasta el próximo año. Papicha tiene la esperanza de tener un hijo y que se le pare también. A la pregunta. ¿Quién fue el más ampayado? ¡Uy, muchas gracias! 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 ¡No, no, no, no! ¡Tres, dos, dos, uno! ¡Uy, muchas gracias! ¡Uy, muchas gracias! ¡Uy, muchas gracias! Por si acaso. ¡No vale huevo, dijeron! Escúchame! ¡No vale huevo! ¡Estamos en la bolacha! ¡Ay, tranquilito, ¿no? ¡Ay, tranquilo, no! ¡Estamos en la bolacha, no! ¡Arriba alianza! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Quién juntaba los sobrantes de todas las chelas y lo vendía como nuevo a sus hermanos mayores? ¡Tres, dos, uno! ¡Se cagaron! ¡La concha de su madre se cagaron! ¡Espera, tranquilo, Toño! ¡No hay que golpear! ¡Tu bola! ¡Limpia! ¡Tu bola está limpisita! ¡No, no! ¡Escucha! ¡Acaba de golpear! ¡No, no! ¡Te lo limpio, te lo limpio, te lo limpio! Puta, se han pasado de pendejos, weón! ¡Qué cosa, weota! ¡Atrás no vale! ¡Atrás la oreja no vale, weón! Puta, Waldir, así, con cariño... ¡No, ni te he tocado! ¡No, ni te he tocado! ¡Va a salir de los coales y sus coales! ¡No, no, no, yo he hecho así! ¿Quién se iba de juerga y Ndo regresaba a su casa después de semanas? ¡Puta madre, canados! ¡Tres, vas a vuelvo! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Oye, se quedó sin su huevo! Toma, locos mierdas, dale sin is... ¡Para que descanses! ¡Para que descanses! ¡Para que descanses! ¿Cómo te he hecho yo? ¡Con esto te agarres así, mira! ¡Para que descanses! ¡Puta! ¡Ustedes son buenos! ¡Para que descanses! ¡Vamos! ¿Quién llevaba a sus flacas... ...a los estadios... ¿y las hacía pasar por sus familiares? ¡Adiós! ¡Conchas! ¡Otra vez! ¡Vuelta! ¡Tres! 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 ¡Uno! ¡Adiós! ¡Guay, suave, güey! ¡Es una persona mayor! ¡Ya lo gasta! ¡Es un cambio de pañal! ¡Es un adulto mayor! ¡Se le ha salido la media, mira, güeyón! ¡Qué pendejos! ¡Es un adulto mayor! ¡Es un adulto mayor! ¡Es un adulto mayor, güeyón! ¡Es un adulto mayor, güeyón! ¡Es un adulto mayor, güeyón! ¡Acómodame mi pañal! ¡Mi pañal! ¡Acómodame mi pañal! ¡La sonda, la sonda! ¡¿Cómo se da la conciencia que Waldir en tres estaba así?! ¡Sí! 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 ¡Arriba, güey! ¡Arriba, güey! ¡Qué sumar! ¡Sí, sí! ¡La cadena, la cadena! ¡Ca-la cadena, la cadena! ¿Quién fue despedido de la chamba porque se quedó dormido cuatro horas en la hora de refrigerio? ¡Ya está! ¡Oh! ¡Ya sabemos! ¡El gringo! ¡Ya sabemos, ya! ¡Ya sabemos quién es! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tú, basura! ¡Tú, tú! ¡No fue acá, concha! ¡Por si acaso, concha! ¡Madre! ¡Alguien fue maldita! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡No! ¡Ya no, ya no! ¡Ya no, ya no! ¡Ya no! ¡Tranquilo! ¡Oh! 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 ¡Me dieron, pa! ¡Me dieron, ah! ¡Me dieron! ¡Oh! 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 ¡Pablito, ¿estás bien? ¡No, bolvanos! ¡Ya no, ya! ¡Ya no, ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ey! 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 ¡Ya sabemos para quién es ella! ¡Avísame! ¡Quiero que lo venga! ¡Que nos vamos a dar a ver! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Fue Bonto? Solapa? Solapa se han dado cuenta de que a Lirinco le ha caído una, ¿no? ¡Mentira! ¡Sí, tóra! ¡Dónde está Lirinco! ¡Mentira! ¿Qué pide la gente? ¡Gringo! ¡Gringo! ¡No, no, no! ¡Primero se ha tocado una! ¡Gringo! ¡No, la gente pide gringo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Lirinco! ¡ moleque! ¡Polena, perdono! ¡Polena! ¡Plena, comprendés! ¡Voluta! ¡Polena! ¡F bailar representados! ¡Tres, cinco, cinco, seis! ¡Ey! Chicos, ¿sabes a quién no le ha llovido? ¿A quién? ¡Al público! ¡Al público! Voy a hacer una pregunta ¿Eres o no eres Pablo Hurtado? Sí, díselba. ¿Eres o no eres Pablo Hurtado? ¡Sí, escucha a tu vez! ¡Hola, amigos, señores! ¡El que le alianza un aplauso para Pablo Hurtado! ¡Hay una base! ¡Ya, señores! ¡Ya lo viste, ah! ¡Ya lo viste, ah! ¡Pregunta, espera, espera! ¡Pregunta, espera! ¡Otro que estoy visualizando! ¡Pete, pete! ¡Esta grande, se está grande! ¡Esta camiseta! ¡Mi nombre! ¡Mi nombre! ¡Déjame, perfe! ¡Déjame, perfe! ¡Ahí, mira! ¡Ahí, mira! ¡Ahí, sí, ahí! ¡Ey! 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 ¡Ey, siga, hermano! ¡Pregunta, perdón, perdón, perdón! ¡No, yo voy a ser prohíble! ¡Pregunta, déjame bajar, déjame bajar, déjame bajar, déjame bajar. ¡Todo bajemos! ¡Por si acaso! ¡No, pero sí, como patas, ah! ¡Como patas! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Espera! ¡Huele, huele, 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 espera! ¡Mánchalo un poquito, máchalo un poquito más! ¡Huele, huele, huele, huele! ¡Hola, hola! ¡Huele, chucha! ¿Cuál es tu nombre, hijo? tu nombre como mientras te cagas tu nombre no 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 es el que te voy a un aplauso para Andair Fuentes ¿Quién tenía un nightclub en los doventa? Casi le doy, casi le doy Sobre, sube, sube Ahora a los hurtados acaba de derrotar una generosa Roleada Sube 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 ¡No! ¡Ahhh! 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 ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Qué fue de los huevos? ¿Qué fue de los huevos? Pero, ¿qué haces? ¿Están haciendo el amor? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue de los huevos? ¿Qué pasa? ¿Pero qué? ¡Se están tocando! ¡Corte! ¡Se están tocando las partes! ¡Mi amor! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mira quién ha sido! ¡Escúchame! ¿Me amás? ¿Si me amás? ¡Presigue los golpes por mí! ¡Escúchame eso! ¡Apichame eso! ¡Apichame eso! ¡Escúchame eso! ¡Escúchame eso! ¡Mira el huevo! ¡Mira el huevo! ¡Mira yo! ¡Ya! ¡La de la cara! ¡Escúchame eso! ¡Mira el huevo! ¿Cómo me daba? Eso es a León. Y yo solo me daba. Yo solo me daba. Alguien que se quiere vengar va a hacer una pregunta. Chofala, cagada. Un ratito, por favor. Ah, coches. ¡Ajá! Prepárense, a más oídas. Pásame seis medias. Seis medias, pasame. Cágame, cárgame, cárgame esta vaina, cárgame esa vaina. Ven, papi, ven. Uy, cagate, cagate. No, yo no. No, no. A ti te va a caer. Páblito. Cagate, cagate. ¡Aplausos! ¡Un aplauso para el voluntario, claro! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Aca no, no! ¡No, 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 no, no! Hay una hermandad entre nosotros. ¿Quieres hacer una pregunta para que caiga el talcaso? A ver. Hay una hermandad. Él lo sabe. ¿Tiene dos? ¿Dos juegos? Están ahí. Ya está. Dos amígdalas. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Suéltra, mamá. La pregunta que tú quieras. La que quieras. Este es. Acá es. Tú ya sabes que se va a ir centrado a la pregunta para allá, ¿no? ¿Quién tenía el carro en la sartén? ¡Muchas! ¡Oh! 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 Sobrino, despacio. ¡Para acá, ven para acá! Sobrino, despacio. Soy tu tío. ¿Te conozco alguna cochinadita? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Vas a hablar de fútbol! ¡Sí! ¡Esa es! Dale, cuando quieras. ¿Quién es el goleador histórico de Alianza? ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Venga para acá! ¡Yo recibido tranquilo! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¡Falta contar! ¡Que respita! ¡No, no, no! Y además para que aguante mejor... ¡Porque un gullo chito te... ¡No vale la cara! Además puede ser el goleador histórico de su barrio también, ¿no? ¡Tiene que ser el goleador histórico de su barrio también! ¡No, no, 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 no! ¡Espera, espera, espera! ¡Hay tres! ¿Quién es? Hay tres, sí. ¡No! ¡No, no, no! ¡Mirando para allá para la gente! ¡Ahí está! ¡La gente dice tres! ¡Dos! ¡Troya, por la Troya! ¡Un rynoplauso! ¡Para el Bravo! ¡Para el Bravo! ¡Para el Gustavo! Gracias, Mestre. Gracias, gracias. ¡Qué guiado! Sobrino de mi concierto. ¡Ja, ja, ja! ¡Un aplauso para mi sobrino, Paulito! ¡Lo han hecho mierda! ¡A la madre! ¡Ah, qué Pabricha! ¡Pabricha salió más comiado! Oye, ¿pa' qué regalado? Pero está bien así. El juego es así. No, está bien, carajo. Más bien lo que se acostumbra a hacer en este juego. No, no, no. Normalmente en este juego, ya nos hemos sacado el amor y todo. Pero uno de nosotros, de acuerdo a lo que ustedes decidan, tiene que pasar por el respectivo callejón oscuro. Al más limpio, ¿no? El más limpio. Por haber sido el que más ha trampeado. No, eso no soy. Porque ha sido, de repente, el jale nuevo de No Chegada. ¿Qué te dice? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Un aplauso para mi sobrino de Sánchez Patiño! ¡No! 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 ¡No!